¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo VOET FIGHTER Hoy os traigo un juego bastante loco y divertido a la vez No os voy a engañar, lo he visto por el play store y me ha gustado mucho La verdad es que me ha gustado mucho lo que he visto Lo he probado y me ha hecho mucha gracia, la verdad es que el dibujo es increíble Y bueno Biceletes, vamos a hacer pequeño tour Arriba a la izquierda tendríamos los ajustes, que tenemos un par de cositas, es regulado El efecto de sonido se escucha bastante fuerte las voces y esto Y la música se escucha bastante flujo y tengo que tenerla bastante fuerte Espero que se escuche bien porque la verdad es que es bastante cañerita la música del juego Y molaría que la escucharais Tendríamos luego ya el bui este que es para tener nuevos luchadores Pero es con dinerete de verdad Biceletes Así que no podemos darle, vamos a pasar Luego, a ver Tendríamos New Game, Continue o Chapters Que Chapters serían los distintos niveles que no están abiertos porque aún estamos en este Vale Biceletes, pues le damos a tope Sin más dilación, la verdad, le he dado ya a saco Y esto de aquí tenemos que mantener el pulso a la pantalla para pasarlo Estupendo Y ahora ya empezamos la partidita en sí, ¿no Biceletes? Porque ya no había nada más para enseñar Aquí ya tenemos a nuestro personaje Biceletes, que hace mucha gracia la verdad Y aquí nos vienen los enemigos a los que tenemos que repartir toñitas Los botones rojos son para pegar Este es puñetazo Y luego tenemos el otro de patada Y el amarillo arriba es para cubrirse Pero de momento Biceletes no me ha funcionado mucho lo de cubrirme Vale, se me han aglomerado aquí Podemos darles cañita Sí, sí vamos a dar cañita A tope Biceletes Espero que me estéis escuchando bien También porque cuando... Cuando he hecho las palas de sonido Lo que son las voces del juego se escuchan un montonazo La verdad, no os voy a engañar Y el sonido también Y no he visto por ningún lado que tenga vibración ni nada O sea que no sé si podríamos quitar este que se nota Pero creo que ya viene incorporado con el toque Los botones en sí Biceletes a veces fallan un poquito No os voy a engañar Tenemos salto Tenemos para cubrirse Que ahora no se cubre ¿Por qué no se cubre? No lo sé Luego tenemos puñetazos Tenemos pataditas Y podemos combinar Salto puñetazo Salto patadita Vale, vamos a tope Aquí hay cositas que podemos reventar Pero no nos dan nada Que eso es un pequeño fallo Estaría bien también poder cogerlas Pero no podemos cogerlas Vale, Biceletes Nos salen enemigos que son bastante divertidos también Los personajes Cómo se quedan ahí Las cajas que tienen Y cómo caen las caras que se fijan Cuando han muerto También están muy bien, Biceletes Mira que mueren rápido, eh Ven aquí Vale, este ya es un poquito más duro, eh Vale, Biceletes Vamos a tope Estupendo Vamos a coger velocidad No, no hemos podido Vamos, vamos, vamos Vale, ¿y por qué no te cubres? Vale, Biceletes Me doy al descubrirme Ahora sí Pero no sirve nada Uy, ya está Vale, la verdad es que estoy un poquito tocado de vida Espero que me den algo A ver, se me da un poco de... Creo que son como nabolizantes o algo O sea, una caja de pastillas de algo Vila, Biceletes Y parece que sea algo así como para chetar la musculatura Oh, mira, ahí hay un batido Hay un batido de proteínas Déjame coger las proteínas Vale, Biceletes He cogido un poco de proteínas Que no sé si me han dado algo La verdad Vamos Uy, uy, uy Vale, Biceletes Está un poquito complicada la cosa Uh, uh, me querías dar un cabezazo, eh Vale Vamos a seguir el camino De momento estamos un poquito fastidiados de vida, eh La verdad No Vamos, 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 vamos Reparte, 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 reparte Estupendo, Biceletes Muy bien Buen golpe Vale, perfecto Ya digo, gráficamente me flipa el dibujito de este Es muy cachono, la verdad Toma Lo que sería el escenario Pues estamos en una discoteca, Biceletes Y pues estamos en bulla de discoteca, ¿no? Por lo que parece Vamos, vamos, vamos Estupendo De amores Sí, perfecto Vale, Biceletes Mirar Aquí tenemos al D.C. dando cañita Estupendo Sabemos todos que llevas la música del pen Y que no estás haciendo nada Vale, siguiente nivel Uy, uy, uy Este ya viene con... Uy, estos ya vienen con palos, eh Con los palos de billar, Biceletes Uy, uy, uy Vamos a escondernos un poco Uy, que miedo por aquí Estupendo Solo que me de un golpe me van a fumilar, la verdad Uy, vale, lo sabía Pero bueno, tenemos otra vida, Biceletes Aquí estoy de nuevo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estupendo Vale, perfecto, Biceletes Uy, pero no se muere este Uy, uy Vale Uy Estupendo Buena patada Vale, otro que cae Muy bien, Biceletes Uf Vamos pasando de nivel poco a poco Avanza la cosa Estupendo Uy, 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 qué es eso, qué es eso Uy, vale, esto sí que me ha dado algo, Biceletes Ah, vale, vale, se me ha cargado una habilidad que tengo a la derecha arriba Uy, 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 uy Creo que me la voy a guardar, Biceletes Porque seguro que más adelante me servirá Y aquí mejor no gastarla Hay que guardarla, uy, hay que guardarla porque no sé por qué me da que esto va a acabar con un jefazo Porque soy así como muy de nivel lineal con jefazo al final Y prefiero guardarme la habilidad para jefazo, Biceletes Aquí vamos a repartir toñitas a tope Vamos, 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 vamos Estupendo, Biceletes Vamos a tope Viene aquí, viene aquí, viene aquí Patadita, patadita Estupendo Muy bien, Biceletes Uy, vamos a romper esto, a ver si me da algo Vale, no sé si me ha dado algo, creo que esta no Pero bueno, ya estamos dando cañita a este Mejor darle cañita rápido Por si acaso, se veía muy grande Uy, vale, 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 hay uno por ahí Vale, hay dos Biceletes Pues vamos a enseñarles que manda Quien es el rey de la discoteca Oh, déjame coger las pastillitas Estupendo Biceletes Recarga de vida Muy bien Uy, estamos muy lejos Vamos, vamos, vamos Ahora sí, Biceletes Muy bien Perfecto Uy, ya sé de dónde ha salido Vale, Biceletes Ha aparecido haciendo el loco Uh, vamos a ver, dame algo, dame algo Vale, uy, 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 tú que quieres Ya vienes a tope, ¿eh? No, 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 puede ser Vale, Biceletes, la peña de la discoteca pasa de todo Uy, 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 uy No puedo quedar mal delante de estas chicas Tengo que enseñarles Que no me, que, que no me dejo partir la cara o algo Uy, 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 uy ¿Qué han tirado ese? Vale, Biceletes, me tiran birras Me tiran birras... Me tiran birras explosivas Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estupendo Tú también quieres, ¿no? ¡Uh! Vale, hijetes Hemos pillado un potecito de vida Venga ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Que me aparecen más de aquí Vale, hijetes, menos mal que son Los flaquitos estos Uy, mira, para hablar Vale Pero nada, no sirve de nada este, no me sirve de nada Tampoco Uy, vale, vale La cosa se anima, ¿eh? Vamos, vamos corriendo, hijetes Uy Uy Vale Histia No me gusta, ¿eh? Ven aquí Estupendo Uy Uy Vamos, 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 vamos Muy bien Muy bien, biceletes Ahora sí Nos vamos hacia la puerta Espera Ey Uh, mira que hay algo Muy bien, biceletes Hemos cogido ¿Qué pasa, nena? Un bailecito ¡Tum! ¡Tum! ¡Venga! Me encanta, biceletes La verdad es que es bastante divertido, ¿eh? Vale, ahora sí Uy Uh, mira tú Como yo me lo olía esto Que vamos a tener un jefazo, biceletes Y seguro que es complicada la cosa Vale, a ver, a ver Uh Uy Vale, biceletes Uh Ya va el segurata Uh, 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 cuidado, 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 cuidado Vale, biceletes Y ahora saltamos aquí a los brothers Uh, ¿qué ha pasado? Pues tampoco he hecho nada No me ha servido mucho, biceletes, eso Vale, la verdad es que me está dando cañita Uh Es bastante complicado esto del jefazo, ¿eh? Vale, a ver, a ver, huye, huye, huye Vale, biceletes, vamos a ver si... No Vale, huye, huye, huye Uhhh Uhhh Vale, biceletes, la cosa está muy complicada aquí, eh, la verdad Nos voy a engañar No quiero que lo consiga Uy, cuidado con el jefe Uhhh Uhhh Es que encima no sé ni siquiera si sirve Uhhh Vale, biceletes Uhhh Ahí se quedó, ahí se quedó Vale, biceletes, algún golpe que otro se quedó le he dado, eh Uhhh Vale, biceletes, aquí se complica la cosa que se queda el jefazo con... con estos Y me empieza a dar cañita Y solo me queda una vida, vale Y se me va a ir en nada Vale, ya he muerto Y... nooo Para biceletes, ya veis que el juego está bastante cañerito Es bastante complicado Aquí si le damos retro, pues empezaremos de nuevo Y si no, pues volveríamos al menú Así que me parece, biceletes, que nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis que es bastante, bastante cañerito el juego Y... el boss, ya habéis visto que también está bastante complicado Bueno, pues nada, biceletes, se lo he dicho Con esto ya nos despedíamos Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, biceletes, hasta la próxima Y si os ha gustado, dale a like Y si os ha gustado, dale a like Y si os ha gustado, dale a like